Julio, no hay buenas noticias con los contagios. No, oye, fíjate, Elsa, y les comentamos, ustedes también nos van a dejar mentir. Hace apenas poquitos días que le comentamos, ya superamos los 200 casos diarios de COVID-19 y hoy ya se superan los 300 casos diarios. Más de 300 casos aquí en las últimas 24 horas en el estado de Nuevo León, pero acompáñenos, vamos a ver esto. Hace apenas ocho días los contagios de COVID-19 aún se mantenían en el rango de los 100. Este martes se rebasaron los 300, señaló la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Consuelo Treviño Garza. El 23 de junio teníamos 167 casos y al día de hoy estamos notificando 305 casos reportados. Hoy estamos notificando 184.687 casos totales. Pese a que solo el 11% de las personas contagiadas requieren hospitalización, este indicador también brincó la barrera de los tres centenares. Actualmente tenemos 313 personas hospitalizadas, la gran mayoría con un diagnóstico confirmado de COVID, algunos de ellos en espera de su prueba diagnóstico de PCR. Otro de los indicadores que sufrió una alza significativa fue la de pacientes que requieren estar intubados, de 71 reportados el día anterior a 90, señaló Treviño Garza. Le seguimos pidiendo que no relajen sus medidas de seguridad, que no bajen la guardia. Pidió a la población que no excedan la confianza al saber que los adultos ya están vacunados, pues eso podría traer una tercera o la de contagios. Con imágenes de Eduardo Hernández y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28. ¡Suscríbete al canal!